¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Mi nombre es Nancy González, directora general de la empresa Optimity Network. Nosotros somos una empresa enfocada en temas de seguridad de la información y el día de hoy lanzamos un comunicado que para nosotros es de los más importantes. La alianza entre Aruba como fabricante y Optimity como un partner que da servicios, proporciona servicios y soluciones en estos temas de seguridad de la información. Optimity se ha enfocado mucho en ver un gobierno de la seguridad per se y entonces al final del día lo que metemos es no solamente el tema de tecnología sino también el tema procedural, el tema de cumplimiento y asimismo enfocándonos también que las personas que lleven a cabo estas tareas tengan los conocimientos y el expertise necesario para brindarles a ustedes un servicio y una solución que ustedes merecen. Estamos enfocados a toda aquella empresa que se preocupe como tal por un gobierno en temas de seguridad de la información. Nosotros queremos ser esa partner de confianza con el que ustedes quieran trabajar. Gracias. 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 Gracias.